Que se escuche ese marrazo y mi sentencia Que mi mente está activada lo que sea Ya lo he hecho, muy bien hecho, hecho está No hay vuelta de hoja y ni pa' que llorar Estoy consciente de las cosas que han pasado Será ignorante castigarme por mis actos Lo que me mata es el dolor de mi familia Estar ausente y la confusión de mis niñas Pasarán años, yo quedaré en sus recuerdos Aquella tarde que pasamos en el centro Me siento triste solamente al recordar Remordimiento es el que a mí me va a matar Se pausa el tiempo en mi reloj, no corren horas Solo respiro porque sé que en mis motivos Tengo salud y también sé que ve muy bien El karma y yo nos encontramos muy al cien Al pesar que anduve muy mal Me porté bien generalmente Y la cárcel no es pa' siempre, primo Pronto en la libre Así es y así fue No hay amigos ni familia que me esperen Solo mi madre que soy sangre de su sangre A Dios le pido que su llanto el mío gaste Que no se agüite y que me aguante es importante A mi ex esposa y a mis hijas las extraño A mi hijo Javi, tú ya sabes cuánto te amo Solo le pido no me olviden de contacte Al pesar de esto yo seguiré siendo el padre Se pasa el tiempo en mi reloj, no corren horas Solo respiro porque sé que en mis motivos Tengo salud y también sé que ve muy bien El karma y yo nos encontramos muy al cien Al pesar que anduve muy mal Me porté bien generalmente